El pasado martes 13 de febrero, lamentablemente ocurrió en esta jurisdicción un segundo homicidio frustrado, esta vez en horas de la tarde y en el sector urbano de Chonchi, luego del que ocurrió la madrugada de ese mismo día en la comuna de Alcaue. En esta ocasión, carabineros de esa ciudad detuvo en flagrancia a un joven de 18 años y a un adolescente como autores de una violenta agresión que además fue persistente en contra de otro joven utilizando para ello cuchillos, lesionándolo repetidas veces y causándole lesiones de tal intensidad que mantuvieron en riesgo su vida hasta la intervención de personal especializado y con adecuados recursos en el servicio de urgencia del Hospital de Castro, lo que logró salvar su vida en definitiva. La víctima se encuentra hospitalizado y estable, siendo los profesionales de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público quienes le prestarán toda la cobertura y apoyo que le asiste. La detención de estas dos personas fue controlada el día miércoles y se amplió la detención hasta la mañana de este viernes, no accediendo el juez en su momento al plazo máximo legal que fue solicitado por la Fiscalía por ser uno de los imputados de una persona menor de edad. No obstante a ello, en esta audiencia de formalización se tuvo a la vista los informes que fueron evacuados en primer término por la agrupación Homicidios Chiloé de la Policía de Investigaciones de Castro, quienes realizaron labor de campo en el sitio del suceso donde ocurrió la agresión y también en el lugar de la detención de los imputados. Entrevistaron testigos, recogieron también grabaciones de cámaras de seguridad, las que dieron cuenta de la inusitada violencia que desplegaron estos dos imputados en contra de la víctima, lo que resultó fundamental para justificar la prisión preventiva que fue decretada por el magistrado a petición de la Fiscalía, desestimando las alegaciones de la defensa para ponerse a ella. Los informes médicos del Hospital de Castro y del doctor Fernando Tapia del Servicio Médico Legal fueron también valorados por el juez al fundamentar la decisión de privar de libertad a ambos imputados, más aún siendo uno de ellos un adolescente. Se fijó un plazo de investigación de 90 días a objeto de agotar las diligencias pendientes, especialmente del laboratorio, que deben procesarse fuera de nuestra región y alarga aún más los tiempos de espera. La víctima se encuentra estable, esperamos su pronta recuperación, como ya he referido, y estaremos muy atentos a sus necesidades.